Encontré a mi esposo sonriendo frente a la nevera mientras yo tiraba la comida que trajo su madre sin avisarme. Esa noche, la tensión entre nosotros llegó a un límite inesperado. Cuando me casé con Martín, sabía que él tenía una relación cercana con su madre, Laura. Siempre hablaba de ella con cariño, y durante nuestro noviazgo me pareció encantador que fuera tan dedicado a su familia. Pero después de la boda, esa cercanía comenzó a sentirse menos como un gesto dulce y más como una invasión constante en nuestra vida. Desde el día en que nos mudamos juntos, Laura se encargó de hacernos saber que ella siempre estaría cerca para ayudarnos con lo que necesitáramos. Si bien al principio agradecía su apoyo, poco a poco su presencia comenzó a ser demasiado. Entraba a la casa sin avisar. Reorganizaba nuestra cocina como si fuera suya, y lo peor de todo, criticaba todo lo que yo hacía. Ese mantel no combina con los platos, decía mientras acomodaba las cosas a su gusto. Deberías cocinar más a menudo. A Martín le encanta que le hagan sopas caseras. Aunque intentaba ser paciente, sus comentarios empezaron a afectarme. Martín, en lugar de poner límites, solía minimizar la situación. Así es ella, no lo hace con mala intención, decía, encogiéndose de hombros. Con el tiempo, Laura comenzó a traer comida hecha por ella a nuestra casa. Decía que era para ayudarnos porque yo trabajaba mucho, pero lo que realmente sentía era que quería demostrar que su comida era mejor que la mía. No me molestaría tanto si lo hiciera de vez en cuando, pero esto se volvió una rutina. Cada semana llegaba con tuppers llenos de guisos, sopas y postres. Martín los aceptaba sin decir nada. Y yo, aunque al principio intenté no darle importancia, empecé a sentir que estaba perdiendo el control de mi propia casa. Todo alcanzó un punto crítico una noche, cuando regresé a casa después de un día largo en el trabajo. Al entrar, noté que había un olor familiar en la cocina. Abrí la nevera y allí estaban. Varios tuppers perfectamente alineados, todos con etiquetas hechas por Laura. Suspiré, frustrada. No solo había llenado la nevera con su comida, sino que había desplazado los ingredientes que yo había comprado para la semana. Sin pensarlo mucho, comencé a sacar los recipientes uno por uno y a vaciar su contenido en el basurero. Estaba en eso cuando escuché la puerta principal abrirse. Martín entró con una sonrisa en el rostro, saludándome como si todo estuviera normal. —¡Hola, amor! ¿Qué haces? —dijo, caminando hacia la cocina. Cuando me vio tirando la comida, su expresión cambió. Se detuvo en seco y entonces noté algo extraño. No estaba molesto. En lugar de eso, sonrió, abrió la nevera y miró su interior vacío como si hubiera encontrado algo divertido. —¿De qué te ríes? —le pregunté, irritada. —¿En serio estás tirando la comida de mi mamá? —dijo con un tono que mezclaba incredulidad y algo que parecía burla. —Sí, Martín, la estoy tirando —respondí, señalando el basurero. —No voy a dejar que tu madre controle hasta lo que comemos. Esto ya es demasiado. Martín dejó escapar una risa nerviosa, como si no supiera cómo responder. —Ella solo está tratando de ayudar, eso es todo. No entiendo por qué te molesta tanto. —¿Ayudar? —dije, alzando la voz. —Esto no es ayudar, Martín. Es una falta de respeto. ¿Qué pasa con lo que yo quiero para nuestra casa, para nuestra vida? Es que mi opinión no cuenta. La conversación se tornó más intensa. Martín intentó defender a su madre, diciendo que no había mala intención en lo que hacía. Yo, por mi parte, intenté explicarle cómo me sentía, pero parecía que no lograba entenderlo. Martín, no es solo la comida. Es todo. Tu madre entra y sale de nuestra casa como si fuera suya. Critica todo lo que hago, y tú nunca dices nada. Esto no es solo entre ella y yo, es también entre nosotros. Martín se quedó en silencio por un momento, y luego suspiró. No quiero que esto se convierta en un problema entre nosotros. ¿Qué quieres que haga? ¿Que le diga que no venga más? —No quiero que le digas que no venga más, respondí, tratando de mantener la calma. Solo quiero que pongas límites. Que le hagas entender que esta es nuestra casa, y que yo también tengo una voz aquí. Aunque Martín prometió que hablaría con Laura, no estaba segura de que lo hiciera. Su relación con su madre era demasiado cercana, y dudaba que tuviera el valor de confrontarla. Al día siguiente, mientras estaba en casa organizando algunas cosas, mi teléfono sonó. Era Laura. Dudé en responder, pero finalmente lo hice. —Hola, querida —comenzó, con su tono usualmente amable. Martín me dijo que te molestó la comida que traje. Quiero que sepas que no era mi intención incomodarte. —Gracias por decirlo, Laura —respondí, intentando mantener la diplomacia. —Pero creo que es importante que tengamos una conversación sobre los límites. Esta es nuestra casa, y necesito sentir que también tengo control sobre lo que pasa aquí. Laura hizo una pausa antes de responder. —Entiendo, pero espero que también comprendas que todo lo que hago es por el bien de Martín. Siempre lo he cuidado, y solo quiero lo mejor para él. Aunque sus palabras sonaban razonables, no podía ignorar la sensación de que estaba tratando de justificar su comportamiento. Terminamos la llamada en buenos términos, pero sabía que esto no sería suficiente para resolver el problema. Después de la llamada con Laura, pensé que las cosas se calmarían. Martín parecía dispuesto a manejar la situación, y yo, aunque aún estaba molesta, decidí darle el beneficio de la duda. Sin embargo, mis esperanzas se desvanecieron apenas dos días después, cuando encontré a Laura en nuestra casa. Había llegado sin avisar, como siempre, y estaba reorganizando la despensa mientras Martín la miraba desde la mesa, sin decir una palabra. —¿Qué está pasando aquí? —pregunté, tratando de mantener la calma. Laura giró hacia mí con una sonrisa. —¡Oh, hola, querida! Vi que la despensa estaba un poco desordenada y pensé en ayudarte. Martín me dejó entrar. —Martín, ¿podemos hablar un momento? —le dije, ignorándola deliberadamente. Mi esposo se levantó de la silla con una expresión incómoda y me siguió hasta el pasillo. —¿Qué hace ella aquí? —le pregunté, manteniendo la voz baja. —Sólo quería ayudar —respondió, encogiéndose de hombros. —No es para tanto. No es para tanto —repetí, incrédula. —¿Martín? —hablamos de esto. No puedes seguir permitiendo que tu madre actúe como si esta casa fuera suya. Ni siquiera nos avisó que venía. Martín trató de calmarme, pero su actitud pasiva sólo empeoró las cosas. Decidí no regresar a la cocina y, en su lugar, subí a nuestra habitación. Podía escuchar la conversación de ellos abajo, risas y charlas que me dejaban claro que Martín no estaba tomando en serio mis sentimientos. Una semana después, llegó otro episodio que terminó por agotar mi paciencia. Era el cumpleaños de Martín y había pasado todo el día organizando una cena especial para él. Cociné sus platos favoritos, decoré la sala y preparé un pastel casero. Estaba orgullosa del esfuerzo que había puesto y esperaba que esa noche fuera un momento agradable para ambos. Sin embargo, mientras terminaba de ajustar los últimos detalles, escuché el timbre de la puerta. Al abrir, me encontré con Laura, cargando una bandeja con un enorme pastel cubierto de crema y fresas. —¡Feliz cumpleaños, hijo! —exclamó, ignorando completamente mi presencia y dirigiéndose hacia la cocina. —¿Qué estás haciendo aquí? —le pregunté, tratando de mantener la calma. —Quería sorprender a Martín —respondió con naturalidad. —Le traje su pastel favorito. Siempre le ha encantado el que hago. Cuando Martín vio el pastel, sus ojos se iluminaron. —Gracias, mamá. Esto es increíble. Nadie mencionó el pastel que yo había preparado, que seguía enfriándose en la encimera. Sentí que un nudo se formaba en mi garganta, pero decidí no decir nada en ese momento. Durante la cena, Laura se encargó de monopolizar la atención, contando anécdotas de la infancia de Martín y asegurándose de que todos supieran cuánto lo cuidaba cuando era pequeño. Aunque traté de participar en la conversación, no podía evitar sentirme desplazada. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Martín eligió el de su madre sin pensarlo dos veces. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me levanté de la mesa, disculpándome con una excusa vaga, y me encerré en nuestra habitación. Esa noche, Martín vino a buscarme. Me encontró sentada en la cama, con los brazos cruzados y una expresión que dejaba claro que algo estaba mal. —¿Qué pasó? —preguntó, como si no entendiera lo evidente. —¿De verdad no lo ves, Martín? —respondí. —Plané toda esta cena para ti. Hice un pastel para ti, y tu madre llega sin avisar. Se roba la atención y tú actúas como si nada estuviera mal. —No fue mi intención —dijo con un tono defensivo. Ella solo quería celebrar conmigo. ¿Por qué tienes que tomarlo como algo personal? —Porque lo es —repliqué. —Tu madre no respeta los límites, y tú no haces nada para detenerla. Cada vez que pasa algo así, me siento invisible en nuestra propia casa. ¿Es eso lo que quieres? Martín guardó silencio, pero su expresión mostraba que finalmente estaba entendiendo la magnitud del problema. Después de un momento, suspiró. —Tienes razón —admitió. —No he manejado esto como debería. Hablaré con ella. Aunque sus palabras fueron un alivio, sabía que no sería suficiente con promesas. Laura no cambiaría fácilmente, y Martín tendría que demostrar que estaba dispuesto a establecer límites reales. Dos días después, Martín organizó una reunión con Laura en nuestra casa. Fue una decisión que él tomó por sí mismo, y aunque estaba nerviosa por cómo podría desarrollarse, decidí apoyarlo. Cuando Laura llegó, Martín no perdió tiempo en abordar el tema. —Mamá, necesitamos hablar sobre algunas cosas —comenzó, con un tono firme que rara vez usaba con ella. —Sé que siempre has querido ayudarnos, pero tu forma de hacerlo ha causado problemas en nuestro matrimonio. Laura lo miró, visiblemente sorprendida. —¿Problemas? —repitió. —Sólo trato de ser útil. ¿Acaso no es normal que una madre quiera lo mejor para su hijo? —Lo es —respondió Martín. —Pero también tienes que entender que ahora estoy casado, y necesito priorizar mi relación con mi esposa. Eso significa que tienes que respetar nuestra privacidad y los límites que establezcamos. La conversación continuó durante una hora, y aunque Laura intentó justificar su comportamiento, Martín se mantuvo firme. Al final, ella aceptó, aunque no sin cierta resistencia. Después de esa conversación, las cosas comenzaron a mejorar, aunque no de inmediato. Laura todavía tenía momentos en los que intentaba interferir, sec, pero Martín y machete y comenzaba a ponerle freno. Por mi parte, aprendí a comunicar mis necesidades con más claridad y a no dejar que las pequeñas cosas se acumularan hasta convertirse en un problema mayor. Aunque el camino no fue fácil, nuestro matrimonio salió fortalecido de esta experiencia, y finalmente sentí que teníamos el control de nuestra propia vida. Aunque las cosas parecían haber mejorado después de la conversación, Laura no podía cambiar de la noche a la mañana. Durante las semanas siguientes, su actitud oscilaba entre aceptar los límites y hacer pequeños comentarios pasivo-agresivos que mantenían la tensión en el aire. Una tarde, mientras estaba reorganizando los armarios de la cocina, encontré un recipiente que claramente no era mío. Lo abrí y, para mi sorpresa, estaba lleno de galletas hechas por Laura. Había una nota adentro que decía, para Martín, con amor. Espero que al menos esto te dejen disfrutar. Ese mensaje fue un recordatorio de que Laura no estaba completamente lista para aceptar su nuevo rol. Parecía que, en lugar de tomar la conversación como una oportunidad para mejorar nuestra relación, lo veía como un ataque personal. Cuando Martín llegó a casa, le mostré el recipiente. —¿Puedes explicarme esto? —le pregunté, señalando las galletas y la nota. Él suspiró al verla. —Voy a hablar con ella otra vez —dijo, llevándose las manos a la cabeza. —Esto no puede seguir así. Aunque valoraba su intención de manejar la situación, sabía que cada conversación con Laura sería una batalla. El verdadero desafío llegó el mes siguiente, cuando Laura organizó una gran fiesta por su cumpleaños. Nos invitó a ambos, pero estaba claro que para ella la prioridad era tener a Martín a su lado. Desde el momento en que llegamos, Laura se aseguró de que todos supieran cuánto amaba a su hijo. Lo sentó a su lado en la mesa principal, lo presentó a cada invitado como el hombre de la casa y lo envolvió en una nube de atenciones que no dejaba espacio para nadie más. Intenté mantenerme tranquila durante la mayor parte del evento, pero mi paciencia se agotó cuando llegó el momento del brindis. Laura se levantó con una copa en la mano y dijo, «Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy, especialmente a Martín, quien siempre ha sido mi mayor orgullo. No importa lo que pase, siempre serás mi niño». Esa frase, dicha con una mirada directa hacia mí, fue demasiado. Martín también lo notó, y aunque trató de calmarme con una sonrisa, sabía que este era otro ejemplo de cómo Laura intentaba mantener su control sobre él. Esa noche, de regreso a casa, Martín fue el primero en hablar. «Sé que lo que dijo mi mamá no estuvo bien», comenzó, con un tono cansado. «¿Y qué piensas hacer al respecto?», le respondí, sintiendo que mi frustración ya no podía ser contenida. «Estoy intentando manejarlo, pero tienes que entender que no es fácil», dijo, mirando al suelo. «Ella siempre ha estado ahí para mí, y aunque sé que a veces cruza límites, no puedo simplemente apartarla de mi vida». «Martín, nadie te está pidiendo que la apartes de tu vida», respondí. «Pero hay una diferencia entre respetar a tu madre y permitir que siga interfiriendo en nuestro matrimonio». Después de una larga conversación, Martín finalmente entendió que esto no se trataba solo de Laura, sino también de cómo él manejaba la relación entre ambos. Prometió ser más firme y encontrar una forma de equilibrar su relación con ella sin comprometer nuestra vida como pareja. Para mi sorpresa, en las semanas siguientes, Laura comenzó a mostrar pequeños cambios. Aunque todavía tenía momentos en los que intentaba imponer su presencia, también empezó a respetar algunos de los límites que Martín y yo habíamos establecido. Por ejemplo, dejó de traer comida sin avisar y comenzó a pedir permiso antes de venir a nuestra casa. Un día, incluso me llamó para invitarme a almorzar, algo que nunca había hecho antes. Aunque al principio pensé que era una táctica para criticarme, resultó ser una conversación sorprendentemente tranquila. Laura me confesó que le estaba costando adaptarse a su nuevo rol como la mamá de un hombre casado. «No quiero que pienses que estoy tratando de reemplazarte», me dijo, con un tono más honesto del que había escuchado antes. Pero es difícil dejar de cuidar a alguien que has protegido toda su vida. Aunque no podía olvidar todo lo que había pasado, sentí que esta conversación era un paso en la dirección correcta. Con el tiempo, mi relación con Laura mejoró, aunque nunca llegó a ser completamente cercana. Aprendimos a coexistir y a respetar nuestras diferencias, mientras Martín trabajaba para mantener un equilibrio saludable entre su papel como esposo y como hijo. Nuestro matrimonio, aunque probado por estos desafíos, salió más fuerte. Aprendí que, aunque no podemos cambiar a las personas, podemos establecer límites claros para proteger nuestras relaciones y nuestra paz mental. Hoy, miro hacia atrás y me doy cuenta de que esta experiencia me enseñó no solo a comunicar mis necesidades, sino también a encontrar maneras de trabajar en equipo con Martín para superar los desafíos. Laura sigue siendo parte de nuestra vida, pero ahora desde un lugar más respetuoso y menos invasivo. Aunque el camino fue complicado, logramos encontrar un equilibrio que funcionó para todos. Aprendimos que el amor no solo se trata de soportar las dificultades, sino de enfrentarlas juntos y encontrar soluciones que beneficien a todos. Gracias por ver el video.